hoy 15 de noviembre celebramos a san alberto magno doctor de la iglesia año 1280 alberto significa de buena familia al familia bert buena ya en su tiempo la gente lo llamaba el magno el grande el magnífico por la sabiduría tan admirable que había logrado conseguir lo llamaban también el doctor universal porque sabía de todo de ciencias religiosas de ciencias naturales de filosofía etcétera era geógrafo astrónomo físico químico y teólogo la gente decía sabe todo lo que se puede saber y le daba el título de milagro de la época maravilla de conocimientos y otros más tuvo el honor san alberto de haber sido el maestro del más grande sabio que ha tenido la iglesia católica santo tomás de aquino a esto le aumentó su celebridad él descubrió el genio que había en el joven tomás nació en alemania en 1206 era de familia rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad su padre era conde o sea gobernador de la región estudió en la universidad de padua allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones el beato jordan de sajonia sucesor de santo domingo y aunque el papá de alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso sin embargo la personalidad de jordan fue tan impresionante para él que dejó todo su futuro de hacendado político y hombre de mundo y entró de religioso con los padres dominicos la visión de la escalera él mismo contaba que de joven le costaban los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared en la parte de arriba le pareció ver a nuestra señora la virgen maría que le dijo alberto porque en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría si me tienes fe y confianza yo te daré una memoria prodigiosa y para que sepas que si fui yo quien te lo concedí cuando ya te vayas a morir olvidarás todo lo que sabías y así sucedió y al final de su vida un día en un sermón se le olvidó todo lo que sabía y dijo es señal de que ya me voy a morir porque así me lo anunció la virgen santísima y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir ya los pocos meses murió profesor y escritor en colonia en parís y en varias otras universidades fue profesor brillantísimo y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía y de haber descubierto que el filósofo aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas lo cual perfeccionará luego su discípulo santo tomás escribió 38 volúmenes de todos los temas teología filosofía geografía química astronomía etcétera era una verdadera enciclopedia viviente fue nombrado superior provincial de la comunidad de los dominicos y el sumo pontífice lo nombró arzobispo de ratisbona pero a los dos años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir que eran sus oficios preferidos habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social recorrió alemania predicando y viajando de limosna y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad el 15 de noviembre de 1280 mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad quedó muerto plácidamente tenía 74 años dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia dios que es amor la virgen santísima nos conceda como a su buen devoto san alberto el don de la sabiduría para hacer mucho bien el primer paso para adquirir sabiduría es tener un gran deseo de instruirse sabiduría 6 17 palabra de dios y alabamos señor san alberto magno ruega por nosotros ah